¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer para este juego? Vamos a jugar con... ¿Jugamos con algún personaje estándar? Con Wade, por ejemplo. Con ella. Con Ana. Vamos a jugar con Ana, tío. Que tiene cuatro vidas. Así igual podemos... Llegar un poquito más lejos de lo normal, ¿no? Venga, voy a echar un par de runzas a esto, tío. Que me apetece bastante. Quería traeros un juego de primeras impresiones. Pero bueno, ya lo dejo para mañana. Se me está haciendo un poquito tarde. Porque me falta todavía grabar esto. ¿Qué pasa? ¿No carga? ¿Se ha colgado? Pues se me falta grabar esto. Y me falta todavía grabar a Isaac. Se me está haciendo el tiempo encima. Eh... Uf, lo que ha tardado, ¿no? Esto. ¡Vámonos! El personaje... O sea, el que jugamos la última vez me gustó mucho porque tiene el... El rol, tío. El rol mola un montón. O sea, poder desplazarte. Rolear. Rolear tampoco. ¿Cómo se dice? ¿El dash? Bueno, no. Ya me entendéis. De locos. Vale. Eh... Vamos a abrirlo, sí. Y sacamos el cristal púrpura. Lo cual es bueno. Intentaremos no recibir daño en las habitaciones. Uh, 50 de dinero. Ah, no. 20, 20. ¿20? ¿O 10? No sé. A ver si es posible no recibir daño para cargar el cristal. Vale. También tened cuidado. Si aparece algún cristal púrpura, no golpearlo. Vale. Ahí está el boss. No, el boss no va a ir todavía. Necesito algún modificador decente, eh. Vale, ahí hay un cristalito. Bien. Esto activa bastante, eh. Carga muchísimo el cristal púrpura. La barra, perdón. Habitación del tesoro. Dame algo, chachi. ¿Esto qué es? Felpa. Cuantas más veces saltas, más daño cuerpo a cuerpo causas. Un poco basura, ¿no? Para empezar. No me interesa el daño cuerpo a cuerpo, lo más mínimo en este videojuego. No sé cuán bueno será realmente el daño cuerpo a cuerpo, pero a mí me interesa realmente cero, tío. Falta daño, ¿eh? Falta daño, eh. Bastante, además. Bien. Igual podemos cargar el púrpura. El pacto Un poquito de suerte cargamos pacto, eh Doble cristal, estupendo Ah, fallido, tío Hostias, cuántos cristales, ¿no? Tengo bombas, tengo una bomba Vámonos Eh, habitación secreta Podemos entrar ahí Un arma nueva Jimmy, cuántas raspas, cuántas balas Siertan en la moneda Esta puede duplicarse o desaparecer Vale, si le pego una moneda Puede duplicarse o desaparecer Eso es interesante, ¿y cuál es el objeto activo? ¿Cuál es la activa? Suelta monedas aleatorias Ha chomeado Espérate un momento Voy a tomarlo con calma, ¿vale? Total, en este juego no hay prisa No hay boss rush ni nada de eso Podemos utilizar el activo Espérate, ¿cómo era? Aquí, vale No me acordaba cómo utilizar el objeto activo ¿Cómo cuño? Vale ¿Ya estamos a entrar aquí? Un try al menos Nada pasando, tío Vamos a verlo otra vez A ver Duplicadísimo Voy a intentar entrar aquí Intentar no, entrar aquí Vale Abrir esto que diga Lo que ya me quedé sin Me quedé sin llaves Eso es malo, ¿eh? Las raspas estas están guay Se dividen Mola mucho eso Pero me parece un ítem bastante 15 Por ahora A ver, por ahora no hay nada mejor Vamos a hacer teleport aquí Tenemos tienda No tengo llaves Aquí sí podemos entrar Let's go Voy a comprar el escudo O luna de plata Caramelo de cristal Voy a comprar el caramelo de cristal Cada vez que tu mascota evoluciona Sueltas dos cristales Bueno Igual el arma habría estado mejor, ¿no? Igual el arma habría sido más óptima Vale, Maktuki, tíos De la comida rápida Estos no son difíciles Hay una escuda arriba, ¿eh? ¡Hostias! ¡Loco! ¿Y ese sprint de repente? No me ha gustado, ¿eh? Ese sprint Me ha quitado parte de la barra No pasa nada Brocoli comía sana Tiene una gran variedad de vitaminas Y un recipiente de corazón Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale, hay que empezar a mejorar el arma Por favor Please, 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 please Igual aquí podemos cargar Terminar de cargar la barra ¡Oh, oh, oh! Me sale un bicho en los pies Está muy bien, ¿eh? El... El arma del gato esta La he duplicado ¡Qué chulo! ¡Túrín! ¡Túrín! Minerito Ah, vale Que la bala rebota Vale Tengo que tener cuidado entonces Porque si esa mierda rebota Tío La barra violeta esta No la voy a cargar jamás Mira, está el boss aquí ya ¿Qué hay arriba? Gambling, ¿no? Cofre y tal Tenemos tesoro aquí Tenemos llave para el tesoro Ah, no, esto es combate Espérate un momento Vamos a gastar la llave primero ¡Uh, cristalito! Nice Pues vamos a gastarla primero aquí Y si consigo otra Al cuarto de la lucha, ¿eh? Pase de batalla Bandera de carpa El pase de batalla que es Cuantas más monedas tienes Más balas puedes disparar Paga para ganar Bueno Tengo 27 monedas ¿No me da ningún tipo de modificación Con 27 monedas? Pese que me daría algo No me encerréis, ¿eh? Por favor Vale Buah, las he roto todas Vale, maravilloso Voy a intentar ahorrar, ¿eh? A tope Para mejorar el arma ¿Cuánto nos queda? ¿Abro esto? ¿Vale la pena? No, porque serían dos llaves, ¿no? A ver si pudiera saltar ahí Mira, dos moneditas Lo bueno es que el arma Tiene cierto knockback Les empujo, ¿sabes? Vale, estupendo No puedo coger nada Sí ¿El cristal? No, el cristal no puedo No llego Uf, una habitación más Y terminamos el pacto, ¿eh? Nada, F F, mis panas Vale, huevito Que tampoco me están saliendo Casi nada Vale Coño Que susto Vale Vamos a romper esto Porque quiero esa llave Vale Va, estupendo Uh, lo pagamos Bien Lo tenemos Aquí no puedo entrar, ¿no? Me hace falta tres No voy a activar el pacto rojo Ni una vez, ¿eh? ¿Esto qué hace? Ojiva perforadora Placa de policía Ojiva Suena muy tocho Aumenta la frecuencia de disparo Y el daño de tu arma Vale Suena bastante tocho eso, ¿eh? Vamos a hacer esto No, eso no Esto Vale No dejes de moverte, Herier Buenísima Hace bastante daño el arma, ¿eh? What? ¿Que me ha caído? Ah, igual me cayó eso, ¿no? Mmm, qué pena, tío Qué pena Que me hayan dado Vaya recompensa de mierda Una granada Qué vergüenza Bueno, podría activar el pacto, ¿eh? Tenemos cinco de vida Es que aquí no puedo entrar Si no consigo cristales Para abrir eso Activo pacto rojo, ¿eh? Que el pacto rojo Tampoco está tan mal Mmm Vale Esto es estupendo No le he dado el cristal Al cofre No le he dado el cofre ¿El cofre este de piedra? ¿En serio, tío? Le explota la granada al lado Y no funciona Venga, hombre Bueno, pues nada Vamos a por el pacto este otra vez Esto es destino Farolillo chino No voy a comprar nada Quiero aumentar las balas A tope Venga el boss Kimmy El dios de los ídolos Súper poco daño En verdad, ¿eh? Vale Vale, fase 2 No le estoy dando, ¿no? Es que siento que tiene muy poco Muy poco rango El arma, ¿no? Buah, me he hecho un perfect, papá Let's go ¿Y esto qué es? Vale Dentro de la botella se oyen susurros Añadir el semente de corazón Y romper algunos corazones No está nada mal, tío No está nada mal Nada mal, nada mal Nada mal Tiene muy poco rango esta arma Hay que cambiarla Está bien los primeros niveles, ¿eh? Pero ya se nos va a quedar muy cortita Vale Aquí no tenemos cristales Suele ser la tienda, ¿no? Los tres cristales esos Suelen ser la tienda Vale, buenísima, coño Igual podemos sacar otro pacto violeta Flor Dispare automáticamente Vale Lo que mola de esta arma Por lo que estoy viendo Es el efecto knockback ¿Sabes? El de empujarles Eso mola, tío Peter Recoge corazones Y te los entrega mozos Los corazones mozos No me gustan Porque te pueden hacer daño Y no me apetece recibir daño Ahí no voy a entrar Vale, cuidado Cuidado, cuidado Que rebote todo Vámonos Bien Vale, joder Dispara un láser Que ataca a los enemigos Bien No es malo Cuidado, eh Cuidado que explota eso Buenísima Buenísima Uh Cómo tarda En cargar la barra Te lo juro Tarda muchísimo En cargar la barra No me he enterado De cuándo me han atacado Ha saltado muy rápido ¿No? La cosa esa Se me ha tirado encima Como muy rápido No he podido reaccionar Vale Buenísima Uh Qué bien Cristalitos Tenemos para abrir las puertas Sale el tesoro Maravilloso ¿Esto qué es? Una máscara del faraón Esta, ¿no? Seguidor de la muerte Matas a suficientes enemigos Y soltarás corazones extras Tío, no me están saliendo Nada de modificadores Me siento Engañado Me siento traicionadísimo Joder Es que a veces los enemigos Te acorralan Y lo pasas mal, eh Cuando los enemigos Te acorralan Sin poder hacer dash Ni nada así Lo pasas mal y yo Escúchame ¿Dónde está el cofre este? Ah, vale Ahí Un corazón mohoso Es que los corazones mohoso Yo no los entiendo Cuando los coges Te hacen daño Pero no sé muy bien Qué hacen Uy ¿Qué es esto? Semilla de piedra Tu bala creará Una plataforma en la pared Ah, vale Nice Por favor Modificadores de alarma Please O un arma nueva Oye, siento que este ítem No funciona ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? Cuantas más monedas tienes Más balas puedes disparar No sé O con esta arma No funciona O no sé Qué está pasando Me siento engañado Espérate Vamos a activarlo rápido ¿Sabes? Antes de perderlo Bien Tenemos Another pack Ojalá poder volar Ojalá nos den El rollo de volar Los corazones mohoso No los estoy cogiendo Porque realmente No los entiendo Tío Vamos al pacto Ok, tenemos Auriculares de eSports La toalla Voy a coger los auriculares Bote las pilas Aumenta la frecuencia de disparo Y la velocidad de movimiento Vale, bien Modificadores Son buenos todos Modificadores es bien Ahí Combate Venga Vamos a entrar aquí Joder Joder Fuck Creo que si me dan Nada tío Se reduce la recompensa Puede ser Voy a coger esto A ver Ah, mira Ojo Me sirve a la brina Mejora tu arma Aumenta la velocidad de movimiento Para esto Has trabajado No sé A ver si está Una recompensa peor Vamos a romperlo Vamos a hacer el pacto rojo Uff Dragón rojo Lleva Llave inglesa espacial Voy a comprar el dragón rojo La arma definitiva Desfrío lo todo Ah No sé cuán bueno sea esto, eh No sé cuán bueno sea esta arma Vamos a probarla Si no me convence La devolvemos Dios del juego Este boss es nuevo De la última actualización Hace bastante daño ¿No? El dragón rojo No me estaba dando Tío Lo estaba haciendo perfecto Mira la placa policía Que nos la dieron antes Cuando estén muertos Añade balas extra Por disparo Y aumenta la velocidad De la bala Vale Vale, me gusta Me gusta mucho esta arma Lo estaba haciendo perfecto Tío Qué pena Vale Desafío de combate Vamos a hacerlo No Ah, que el dragón rojo Puede romper piedras Lo que no sé si el dragón rojo O sea, si explota cerca Me hace daño Tío, lo que los misiles Estos son una locura Tío, lo que los misiles son una locura ¿No? Siempre me dan a estos bichos No sé cómo lo hago Tío Siempre me dan Te juro que no sé Va, no pasa nada ¿Y todos estos corazones? Ah, ha muerto el que recoge los corazones ¿No? Y te suelta aquí un montón ¿Qué es esto? La máscara de momia ¿Esto qué hacía? Sudario Puedes conseguir cristales Tras matar enemigos Está muy bien Y añade un cristal más Pero bueno Lo del cristal es un poco irrelevante Básicamente porque no me quedan Eh, un momento Antes de coger eso Vamos a pillarnos aquí Vale, huébete Ok Ahora lo cojo y me curo arriba ¿Sabes? 10.000 de IQ, ¿no? Eh, 10.000 de IQ Dios, el dragón rojo tope Está un poco OP Está un poquito OP El dragón rojo este Dispara poco Tiene que recargar Pero Mete que flipas Vale Tengo un montón de corazones ahí Por si los necesito A ver, tío Pero no me bloqueéis el paso La explosión del dragón rojo Me hace daño Es que no entiendo Por qué la explosión del arma Tiene que hacerme daño, tío Os lo juro Que no lo entiendo Es como el El objeto este Las palomitas ¿Por qué tienen que hacerme daño Las palomitas? Que lento carga la barra roja Joder, tío Vale, estupendo No me importa perder vida aquí Uh, doble cristal Dame Más cristales por aquí ¿Esto es el boss ya? Pues espérate Nada, aún queda por aquí Vale, aquí sí entiendo Que al explotar Me haga daño ¿Sabes? Al reventar un cofre de estos Un barril Vale Pero cuando chocas con un enemigo Que te haga daño Me parto Me hace mucha risa Lo bueno es que el rango del arma Es una locura Desde la puerta Te hinchas a disparar Eh, eh, eh ¿Por qué disparas? Ya no hay enemigos Debería cancelarse la animación 100 monedas Tiene que estar bugged, ¿no? El objeto ese Vale, huevitos Buenas, Herrier Ahora me tengo que hacer otra vez daño ¿Esto qué es? Cuento escarlata Me lo compro Aventa tu frecuencia de disparos Y te hieren cuando estás en esta sala En esta sala no En la sala actual Querrá decir Vale Vamos a coger estos corazones de aquí Y nos vamos al boss ¿Vale? Este ya es el primer gran boss, creo ¿Este es el dios de las máquinas? ¿Puede ser? ¡Hunt! ¡Dios de las carreras! Este no lo he visto nunca, eh ¿Cómo me ha dado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, muerto Clank a clave Mejora tu arma Aumenta el daño de tu arma Bien Vámonos Mejora el daño Mejora el daño siempre es worth Hostia, disparó un montón de misiles Hostia, lo que dispara esto, ¿no? Como dispara esta cosa, chaval Hombre, llave Me queda nada para la barra roja Se carga más fácil la violeta Si limpias bien la habitación Vale, voy a terminar de cargar la roja Y voy a por la violeta Mira todos los cristales que hay aquí Buah, doble llave para entrar aquí Vale, bien poder romperlo Llave, por Dios Arriba que se falta dinero Vale, pues voy a intentar abrirlo Quiero esa llave Para poder entrar a la sala del tesoro Buena Buenísima Bien No entiendo Las jackpots estas no las entiendo Gracias Dios, como reviento, ¿no? Bien Bien, por fin Pum Estupendísimo Ahora vamos a por él Tum, 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 tum Vale Hombre, que si lo voy a dar Gandías picantes Cabeza de calabaza Pulsera maligna Cada vez que usas una llave Consigues un espíritu maligno Joder, que mierda Bueno, espérate A ver, ¿qué es el espíritu maligno? ¿Y qué hace el espíritu maligno? Eh, la toalla Que me la dieron antes también Con algún tan pánico Solo pierdes medio corazón Cuando te hieren Wow, la toalla es como el wafer A ver Dame otro espíritu maligno A ver, he dicho Que mierda ha sido muy pronto Igual es muy OP Yo quería un modificador de arma Ah, ya está Eso es lo que hace el espíritu maligno Inmolarse Buah Pues sí Vaya santísima mierda Pues me parece una castaña Lo siento Uy, ¿ese saco? Qué raro, ese saco de dinero Pues me parece una castaña ¿Qué quieres que te diga? Si el espíritu se quedase contigo Para hacer daño constante A los enemigos Vale Pero no Se inmola y ya está ¿Dónde está el teleport? Vamos al desafío Vale, por Dios No Vale Doble llave Bueno, no está mal Los enemigos me dan Un chorrón De cristales Por el objeto ese Vale, vamos a coger esto Lo de recibir medio corazón Está muy OP En todos los juegos En todos los juegos Que te quiten un corazón entero Uh, ¿qué es esto? Beso de fuego No sabes nada, pasivo Cuanto más correcciones tienes Más balas puedes disparar Quiero probarla, eh Porque el dragón ese de fuego Me está haciendo mucho daño A mí mismo Vale, me gusta Bien, salto para comerme el daño Bueno, asquerio Oye, esta arma me gusta, eh Creo que me gusta más que el dragón rojo Aunque seguro que el dragón rojo hace más daño Pero esta cubre más rango Pero esta cubre más rango Y no tengo miedo de hacerme daño a mí mismo ¿Sabes? Voy a quedarme con esto A ver, coño Bueno, mira Mira qué fácil ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por favor, Gerier Gerier Coño Hola, pero Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo subir ahí Ahora Dios, cuántos cristales innecesarios Eh, no puedo llevarme nada La trompeta esa no me hace mucha gracia Las artes no sé qué hace Más cristales Joder, chaval Qué cantidad de cristales Tengo diez granadas Como tengo tantas Vale, pues Al boss ¿Dónde está el boss? Vámonos Vale, Argos El dios de la red oscura Buf Vale, cuidado Está muerto Buena Revista de cine Eh, añade balas estas por disparo Y aumenta el alcance de tu arma Buenísimo Vale, perfecto, eh Pinta bien esta run Pinta muy bien Param 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 What? No había al enemigo, eh Coño Dios, lo que aguantan Hermano zombie Dispara balas de veneno Pasad por aquí, cracks Vale, huevete Tío, si tuviéramos algún arma Que pudiésemos activar cosas Algún arma con activa, perdón Para gastar cristales Buah En plan Que de escudos o algo, ¿sabes? Vale, tengo que pincharme ahí Porque el juego le ha dado la gana Dinerito Creo que de una run bastante OP, eh Si jugamos decentemente Podemos llegar lejos Pero decentemente, ¿sabes? Bueno Ojalá poder volar, tío Volar me parece el mejor atributo De este juego ¿Qué queda? Tinerito Un huevo Vale, estupendo Let's go No voy a gastar la llave Básicamente porque voy a guardarla Para La cuarto tesoro Para cuarto del boss Vale Uh, uh, uh Buenísima Perfume letal Aumenta el daño de tu arma Cuando te sigue En muerte Aumenta temporalmente Uh, aumenta el daño de mi arma Perfecto Todo lo que sea aumentar el daño de mi arma Me pone bastante cachondo Quiero darle al barril Vale, me la suda, tío Eh, hay un cofre de cristal aquí, eh Cuidado No lo vayamos a romper Y convertirlo en pinchos Vale ¿Me explicas cómo? No voy a hacerle daño Espérate Vamos a abrir esto Me gustaría entender Cómo no puedo hacerle daño al cofre Si está al lado de una pared de piedra A ver, ¿así? Vale Soy buenísimo, tío Soy un puto genio Vale, a ver qué hay aquí Esto es quemadura química Me la voy a llevar Porque no sé lo que es La explosión deja atrás Una ráfaga de fuego Es que total Lo de las balas El modificador ese de las balas No parece que funcione, ¿no? Porque llego a tener hasta 100 monedas Y no veo ninguna diferencia Oye, ¿no hay cuarto tesoro aquí? Vale Vale, se ha abierto ya Así que espera un momento Nos vamos a abrir esto Así creamos otra Otra barra violeta Una llavecita ahí Ahora la cojo Joder, macho Pero Un momento Qué grande este mapa Cuarto tesoro Cristales, estupendo Dale, caña ¡Ey! ¿Qué es ese orbe Que está girándome alrededor? Caso de astronauta Hasta el infinito Aumenta la altura de tu salto Let's go Supongo que no está mal, ¿no? Vamos a pelear aquí Tengo un montón de granadas Me sobran las granadas No sé qué me ha dado No tengo ni idea Se está rompiendo hasta el sonido del juego Se ha roto el sonido del juego Este cofre es el malo, ¿no? Este cofre es así Arcoiris O como sea Es malo Bueno, aumenta el salto Muy poco Por no decir una mierda Vale, llaverito Coño, el Donald Trump Le han cambiado el color del pelo a Donald Trump Antes era rubio, ¿eh? Antes ese cabrón era rubio Espera un momento El cristal Arriba Aún si no llego Es muy malo El casco El casco espacial Este, ¿no? Uf, el octavo color No sé si será mejor, ¿eh? El tirachinas Tensa la goma Sota el aire Y añade balas extra por disparo Y aumenta el alcance de tu arma Vale, no está nada mal Es que el arma esa No sé cómo es, tío O sea, me da un poco de palo Cogerla y que sea una mierda Y perder esta Que está muy buena Hasta que no la pruebe No sabría decir No, por aquí no es Por arriba Qué largo el mapa, ¿no? Las runes de este juego Son súper largas Vale, cofrecito Vamos a por A por otra barrabio Púrpura de estas Quiero esa llave Vale El Donald Trump Cogiendo el dinero Luego cuando muera Me soltará un montón de De monedas El Donald Trump este Creo que tenemos potencial Para pasarnos la run Tenemos mucha vida Además tenemos la toalla Con la toalla es muy fácil O debería serlo, ¿sabes? No va a coger el mosso ese Porque no sé si me va a hacer daño O debería serlo Ahí va ¿Qué nos queda? Nos queda esta habitación de abajo Es que son todas bombas Vale Vamos al boss He hecho un montón de pactos He hecho tres pactos Violetas y uno rojo, creo Charlie, Dios de las pastillas Este tampoco le he visto, creo Ah, sí, sí, sí ¿Cómo te estoy poniendo, Charlie, crack? Joder, ni me enteré de... Ahí va Cada vez que recibes daño Aumenta la cadencia de ataque, tío Daño al recipiente de corazón Cada vez que recibes daño Aumenta la cadencia de ataque Qué cheta está ese objeto Ay, no supe cómo esquivarle My bad, la verdad Lo que aguanta el osito ese Bebé alienígena Let's go Ah, por Dios Ahí está Muévete Eh, Donald Trump Te calmas, eh Mono salvaje No sé qué me ha dado Ah, vale Que se ha teleportado Algo encima de mí Eh, el escudo Me ha soltado medio escudo Espera Grande, Donald Trump Se me confié A ver qué hay aquí Cada cuánto me dará cosas El Donald Trump este, tío Cuidado aquí los pinchos Bastante sucia esta habitación Estupendo, tío Bien Uf, vamos a por otro pacto, tío ¿Cuántos pactos he hecho ya? Por Dios Bueno, yo le llamo pacto No sé O sea, no Imagino que la parada no es pacto Pero no sé cuál es El bastoncillo no tengo Voy a intentar entrar aquí Venga, va Chicos Ay, qué pereza Jackpot este Ahí estamos Y con tres 7, eh Full pro Soy muy malo en este videojuego En este minijuego Soy bastante mal Ah, a ver Perfecto Soy bastante malo Porque no soy nada preciso Qué pena Dos tries Y los dos full pochos No soy nada Bueno No sé si soy yo O ese minijuego Coño Que está mal hecho Joder Ese minijuego seguro Que está mal hecho Nada Es complicado, eh Ya os digo yo Que es complicado Cuidado Mira toda la otra Minchándose a coger cosas Cuidado que hacen teleport, eh Eh, tío Las brujillas Estas hacen teleport ¿Ya? Vale Estupendo Estupendo Uh, qué es esto Fantasma Todo se ralentiza Activo ralentiza el tiempo Uy, qué mierda Hasta luego Vas a compararme eso con esto ¿Qué ha pasado? ¿Y esta trampa rara? Pumba Vale, dame esto Y todo esto también Dios, es grande este mapa Bueno Se vuelven cada vez más grandes, ¿no? Vale, buena Donald Trump, hijo Deja de robar Es muy pesado ¿Esto qué es? Pendientes de rubí Cada vez que coges una moneda Cada vez que hagas la posibilidad Que consigas corazones extras Vale, pues más sustain todavía Bien, ¿se va a terminar este mapado algún día? Qué locura Vale, alguien me ha dado Ha muerto Donald Trump Mira todo el dinero que me ha soltado Mira todo el dinero Mira todo el dinero Donald Trump La virgen Todo lo que ha soltado Vale, por Dios ¿Tú qué no se acaba este puto mapa? ¿Qué no se acaba? Mira, 10 llaves ¿Qué es esto? A ver Baila fatal Dispararás hacia abajo Cuando estés en el aire Vale, por Dios Pues mira Tenemos pacto Qué barbaridad, tío Qué largo es Divinidad Expreso Divinidad Suena muy pro esto Tu alma se ensencha y sientes como los pies se te helan del suelo Aumenta la velocidad de movimiento Puedo volar Puedo Ya está, hemos ganado Volar es lo más roto de este juego Encima voy a tope Aquí hay que pincharse, ¿no? Para entrar Nada, no quiero Vale No me quedan bombas Vale Vale, vámonos Podría buscar cosas Que estaban inaccesibles antes Pero me da pereza Eh, Hal Este es el que me mató en la ruta anterior, eh El puto Hal Este de los cojones Me ha dado bastante falso, eh Te odio, eh, Hal Hacerse este boss sin que te toque XD, ¿sabes? Galletas valientes Añade escudos y un recipiente corazón Hacerse este boss sin recibir daño Tiene que ser una cosa absurdamente difícil Ojo Otra barra Otro pacto violeta Voy a entrar por aquí Buah, ahora vamos muy rápido, tío Buah, ahora vamos súper rápido Ya te digo yo que Volar en este juego Está cheto, eh Dóndeme caso Volar está chetín Q azul Coge esto Doscientas monedas tengo Dios, ¿cuántos cristales? ¿Cuántos cristales me han soltado en esta run? ¡No le he dado, tío! Bueno, vamos a pincharnos Da igual Hagamos un pacto malo Bueno, malo entre comillas, ¿sabes? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Placa de granuja Me la llevo Mientras estás en la sala Cada vez que coges algo Me entiendo por el... ¡Bah! ¿Hay nada por aquí? Vale Vámonos arriba ¿Aquí había algo? Corazones Tengo muchísimos corazones Incima con la toalla Que te quiten la mitad Me parece súper obvio El wafer, ¿sabes? Es el wafer de... De este juego No voy a tirar por nada ahí Lo único que veo Que me va a costar Horrores A prenderme los objetos Tío Pinchate Vale ¡No! Sueña los androides Como tienes escudos Puedes dar un salto extra ¿Un salto extra para qué? Si voy volando Como un pro Lo que tanquean Los ositos estos, ¿eh? Qué locura Dinero Voy rapidísimo Vamos a abrir Ah, lol Es con dos bombas ¿Sueñan los androides Con ovejas eléctricas? Es un guiño eso, ¿eh? A ese libro ¿Ese libro de quién era? ¿De Asimov? No me acuerdo, tío Vale Cofrecito de ese ¡Oh, pinchito! Vale, maravilloso ¿Qué voz viene ahora? Zeus O viene Ares El nuevo No sé qué voz viene ahora, tío Vale, vamos aquí Pinchate, bebé Tenemos Máscara prohibida Ropa interior Vale, la máscara prohibida Están ascendidos Potencia tus estadísticas En todas las áreas Wow Creo que me ha devuelto El corazón que he dado, ¿eh? A la parte de darme daño Rango, todo Nah De loco, gente Esta run está pasada ya, ¿eh? Coño Ha aparecido una cara ¿Qué es esa granada roja? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa granada roja que hemos cogido? A ver aquí Una pila Batería de litio Cabe la posibilidad De que dispares una bala eléctrica Bueno ¿Quién viene ahora? Zeus Vale Bueno, igual te lo explicamos, ¿eh? Creo Bueno Bueno, es un poco sencillo, ¿no? Zeus es muy fácil Sopa de pimienta Bueno, de lo rica que estaba, por supuesto Y yo creo que se viene a corazón Entrar Una luz caliente ¡Eh! ¿Y Ares? ¿Y Ares? ¿Cómo se llega aquí? Cuando encuentres la ficha de violencia En su templo Hallarás el camino hacia él ¿Qué coño es la ficha de violencia? Eh, no me ha gustado esto, ¿eh? Venga, bailar Venga, vamos a desbloquear esto Así conseguimos desbloquear a este Eh, gato de la suerte Mira, consigo una aplicación cuando coge monedas Venga ¿Cómo se llega Ares? Me acaban de timar, tío Yo pensé que llegaría Ares Me sentía súper poderoso Para pasarnos esta run súper fácil ¡Qué rabia! Bueno, espero que os haya gustado Gente, decidme cómo se llega Ares No tengo la menor idea Nos vemos Chao Mira, balas, pones Tunesca Tunesca Así es Tunesca 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 ¡Gracias!